¡Conchas! 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 ¡Oh! ¡Que si quería más de tapa! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Mira la suerte ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡No salto! ¡Oh! ¡Bien! 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 Sí, eso es bueno. ¿Qué hagan? ¿Vas a escuchar el video? ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? ¡Suscríbete! No me... ¿Qué hiciste? ¿Súper? No, 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 hice... ...el... ...la garra, ya sé. La garra de las weas. ¡El comando! Uy, vuelve Uy, vuelve Uy, vuelve Voy a romper a Auriem No puedo jugar Ok, paredes No puedo jugar Uy, vuelve Uy, vuelve ¡Aqqq! ¡Ohh!!! ¡Monte! ¡Hice super raro! ¡Debo botar la pantalla! ¡Yo! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!